Yo creo que ha sido excesivamente filosófico. De todas maneras, no me gustaría acabar sin contaros algo más. Hay un juego que a mí me gusta especialmente, llevo años haciéndolo. Me ha reportado... Enorme sacrificio. Y no sé si esta noche lo voy a poder conseguir. La última vez que lo hice, lo hice en Madrid. Obviamente no vuelvo. Sigo aquí. Pero voy a intentar, ¿vale? Me hace falta que alguien me ayude. Y además hace falta cierta inclinidad. Y cierto recogimiento. No sé cómo suena esto. Yo nada, para allá. La luz. Voy a acercar la trapeza hacia aquí. Están baixando. Así, por ejemplo. ¿Me ayudas? Bueno, si no la conocieras, tú la llamas Cristina. Sí. Cristina, baraja de poca. Y baraja de poca es Cristina. Ahora cantaba. Ahora ya no puede haber problemas por eso. Lo que te voy a pedir es que, frente a ti, más o menos ahí, te cuentes una o una, hasta diez cartas. Es muy sencillo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Lo ves bien? Bueno. Así, ¿eh? Una a una lentamente asuntadas para diez. Lo tienes claro. ¿Lo habéis dado todas? Sí, sí, sí. Lo habéis dado todas. Bueno, hombre, vos les escuchas. ¿Te agradezco las cartas por cada una? ¿O claro? Sí, sí. Aquí, aquí, ahí. La que quieras. La sacas. La miras. ¿Te acuerdas? La entusias de entre y mezclas. A conciencia, ¿vale? Es opción que adivinar esa carta puede ser un beneficio, ¿cierto? Bastante complicado. Bueno, pues bien, y la mantiene así de dos semanas. ¿Os suena el nombre de Coleridge? ¿Taylor Coleridge? Era un poeta inglés, finales del XIX, más o menos. ¿Va a estar romántico? Es una película, la película. ¿Sí? Sí, la película. Vale. Pues este señor, en aquella época era muy romántico, así, un poquito tal, imaginó una noche una historia, pues una noche, particularmente interesante, ¿no? Venía a decir más o menos lo siguiente. Imaginemos, ¿eh? Bueno, claro. ¿Qué sueñas que estás en el paraíso? No está mal, ¿no? Sueñas que estás en el paraíso y alguien te entrega una flor. Va mejorando. Bueno, sueñas que estás en el paraíso y alguien te entrega una flor y al despertar la flor está en tu mano. ¿Entonces qué? ¿Alguien un poquito de lleno? Es como el sueño, aceptando la rávida. De algún modo esta noche podemos intentar agentificar esta idea de colorismo. Porque de hecho tú tienes una cantidad de cartas en tus manos y una pifa bailante en tu mente que solo tú conoces. O sea, casi soñaba. Estás de tu tal tema. ¿Vale? Falta muy interesante. ¿Cuántas cartas contaste? A 30. ¿Sí? ¿Sí? Cuéntame. Una, dos, tres, cuatro, uno, seis, siete, cuatro, nueve, diez. ¿Y qué cifra que solo tú conoces te bailan la misma? Sí. Y si ese tres está en tu mano, ¿entonces qué? Un poquito de liga. ¿Cuántas cartas contaste? ¿Cuántas cartas? ¿Una, dos y tres? Sí. Una, dos, tres. Se ha hecho la clave de asesor. Se ha multiplicado directamente. El sueño se ha hecho real. Era la clave de asesor.